Bienvenidos a Aloja Argentina. Aquí les queremos presentar una nueva alternativa para comunicarse con nosotros, el Facebook de Aloja Argentina, donde podrá encontrar diferentes alternativas de departamentos temporarios, eventos en la ciudad de Buenos Aires, fotos de Argentina y Buenos Aires, a su vez puede publicar en nuestro muro, cualquier consulta y un representante de Aloja Argentina se comunicará con usted a la brevedad. Pero en esta oportunidad queremos presentarles una nueva sección, Departamentos Temporarios en Buenos Aires, donde usted podrá ver un amplio listado de barrios donde Aloja Argentina cuenta con departamentos para alquiler. Ingresando a cualquiera de ellos, usted podrá ver un listado de todos los departamentos que tenemos en la zona que ha seleccionado. Si desea, puede verificar la disponibilidad ingresando las fechas de su estadía. Esperamos que haya disfrutado de esta nueva alternativa con nosotros. Lo invitamos a contactarse con nosotros a través de nuestra página, completando el formulario en el área de contactos, comunicarse telefónicamente al 5 2 1 9 0 6 0 6, enviando un correo electrónico a info arroba loja argentina punto com o visitando nuestras oficinas en Ascuenega, Santa Fe. Muchísimas gracias.